Hola, buenos. Hoy día 25 de enero de 2021 voy a enseñaros dónde se encuentra el As de Oro, si es que se encuentra en la iglesia de Blackwater. Justo aquí. La entrada de la ciudad es esa. Por esa entrada. Lo cogemos, lo guardamos. Y dicho esto, lo de siempre, coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Dicho esto, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao, chao.